Música Quisiera tener mi lejos para cantarte Quisiera tener un poeta para adorarte Quisiera hacerlo Señor como me requieras Perdóname si no es que adorarte como debiera Quisiera tener mi lejos para cantarte Quisiera ser un poeta para adorarte Quisiera hacerlo Señor como me requieras Perdóname si no es que adorarte como debiera Santo, santo, santo eres tú mi Señor Igual ante mi Jesús Quisiera tener un poeta para adorarte como debiera Santo, santo, santo eres tú mi Señor Igual ante mi Jesús Quisiera tener un poeta para adorarte como debiera 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 Igual ante a ti Jesús, quien pudiera Yo soy un delirio humano y polvo de esta tierra Que con la desilusia adorarte como debiera Santo, santo, santo eres tu mi Señor Igual ante a ti Jesús, quien pudiera Yo soy un delirio humano y polvo de esta tierra Que con la desilusia adorarte como debiera